¡Suscríbete al canal! Respecto a las violencias horizontales que se generan en las diferentes luchas, opresiones y reivindicaciones que cohabitan en Barcelona, por ejemplo, pero que creemos que son un síntoma de la dureza de los tiempos que vivimos. Todas las personas que estamos aquí estamos atravesadas por uno o varios ejes de la desigualdad y hemos verbalizado la frustración de ver que activismos que podrían ser confluyentes, no solo no confluyen, sino que añaden dificultad y opresión, añadimos dificultad y opresión a menudo sin darnos o sin darse cuenta. Al mismo tiempo, todas ocupamos en algún momento espacios de privilegio en mayor o menor medida y pisamos otras luchas que no vemos porque no nos atraviesan o porque no creemos prioritarias. Así que en Usus no se ha pensado para encontrar soluciones, ni para tomar decisiones, ni para buscar verdades absolutas ni definitivas a nada. Lo hemos puesto en marcha como un intento de generar pensamiento y experiencia común aquí y ahora, sobre temas concretos que esperamos que refieran a muchos otros temas, a partir de la intuición, que no sabemos si es cierta, de que sufrimos problemas comunes que tienen soluciones diversas. En Usus hemos querido articularnos en esta ocasión a partir de las resistencias a tres formas de violencia, el machismo, el racismo y la LGTBfobia, en sentido además amplio. Los temas son disparadores y nunca mejor dicho. Son problemáticas que nos habéis ido comentando que os parecen y no os parecen importantes y poliédricas, que no tienen una respuesta clara ni unánime y que nos pueden servir para ponernos en diálogo. Nadie estamos aquí representando a nadie y ojalá sea un espacio de seguridad donde poder explicar nuestros dolores de estripas, nuestras dudas y nuestras contradicciones sin que nadie dispare, ahí sin disparar a nadie. Pero ojalá nos vayamos con la cabeza con un bombo y con un montón de dudas sin resolver acentos. Gracias. Básicamente decimos que cada grupo va a funcionar también de una forma autónoma, de hecho forma parte también de la filosofía de Nusus, que cada grupo será lo que las que estamos aquí queramos que sea. El tema de la mañana es, de nuestro grupo, el bullying y la disciplinación escolar. Hemos pensado que como estos Nusus van a ver en juego muchas cosas, nos gustaría que pudiéramos hacer primero como parejas y nos contamos mutuamente en un ratito muy pequeñito, cinco minutitos, quiénes somos. Nuestro tema es, le hemos puesto así un título que le hemos dicho, la instrumentalización de las opresiones. ¿Qué quiere decir, no? Y entonces como frases así provocadoras, disparadoras, hemos puesto, cuando un hombre racializado está siendo machista conmigo y lo señalo, se me llama racista. Cuando una lesbiana está siendo xenófoba conmigo y lo señalo, se me llama lesbófoba. Y todo el mundo puede ser alegremente putófoba. Y empezamos con los temas estos de ver quién es una competición, a ver quién está más suprimido, ¿no? O más suprimida, ¿no? Y pasa que, aparte, nos empezamos a acusar mutuamente, ¿no? Sí, es verdad, somos todas, todas personas muy vulnerables, sufrimos un montón de discriminaciones, pero si estamos aquí ahora mismo, en esta sala, un sábado a las tantas de la mañana, es porque hemos dejado de considerarnos víctimas y hemos empezado a ser activistas. Lo que sí que nos pasa a nosotros es que la gente no nos conoce, ¿no? Que tiene como una historia de que no sabe cuál es nuestra historia, no se explica cuál es la historia de los gitanos, aunque llevemos aquí 600 años, y esto también hay que hacer hincapié, como decía la compañera, en el tema del feminismo, ¿no? Hay un feminismo que, diríamos, no como establecido, que es el que sería general, y nosotros ahí también hay algún sector de la población gitanas que choca, ¿no? Que a lo mejor mi feminismo no pasa por apartar a los hombres de lo que yo quiero, porque yo coincido en el feminismo junto con los hombres, ¿no? Bueno, a veces necesitamos estar diciendo que yo soy inmigrante para poder hablar de racismo, ¿no? Y entonces eso también me causa esto, ¿no? Me causa esta cosa de, ostras, que necesito subalternizarme yo para poder entrar en una lucha concreta, o no poder compartir las otras, entender las otras y poder decir, no, no, yo además soy antirracista, soy feminista. ¿Qué sentimos a nivel visceral y a nivel racional a la hora de representar y a la hora de ser representadas? Desde cosas que encontramos positivas, limitaciones, como lo que acabas de decir de, bueno, de repente tengo que subalternizar para tratar de contestar, para hablar de este tema. A mí no me sirve hablar en boca de otra persona si yo no conozco a esta persona. Potser la gent reaccionaria millor, hi hauria més acceptació, hi hauria més convivència, més armonia, si la gent que expliqués sobre una cosa donés la imatge real. Jo estic d'acord, sí, perquè això passa molt. Per exemple, parlàvem d'una estamofòbia, ¿no? T'acord d'una persona blanca europea, jo no li trobo sentit. Jo veig més, a mí, és com actuar. No, jo, jo estic en contra d'això. A mí no és real que parli d'una persona, musulman, amb el bé, com estic jo ara mateix parlant, de les coses, vivències que tinc el dia a dia. Perquè el 7%, tu pots fer un 50% de com ho veus, però realment sentir el que he dit jo. Jo no he pogut arribar a entendre un 5%, però el 100%, el que sent d'ella, no m'ho sap d'ella. El que empeza a dar miedo es que, si abusamos de los espacios de seguridad, se pierda la capacidad de diálogo, de respuesta educada, cuando alguien dice algo ultraofensivo, pero niveles increíbles, que a veces saltamos demasiado rápido. Yo tengo un grupo, un nuevo grupo, que es un espacio de seguridad para todas, pero que sentimos que, por ejemplo, el diálogo, no sé cómo plantear, tengo como interrogantes, porque no puedo dialogar cuando mi planteamiento tiene que ver con una manera diferente de ver el mundo, que las personas que están al otro lado no lo entienden, no lo asumen, y cuando manifiestas tu malestar, te niegan tu malestar, o te terminan siendo radical, porque el diálogo, para mí, de momento yo creo que no cambia la posición, porque las otras personas están en una posición de poder, de privilegio. Si hablamos con mis compañeras, ¿cuál es la manera? ¿Nos cerramos? ¿Nos abrimos? ¿Y si hago pedagogía para que aprendan? ¿Por qué no hacen sus propios procesos? Tomo lo que tú dices de cuidarte, que tú dices hasta qué punto yo, representando un colectivo o en nombre de una lucha, tengo que asumir una posición de enseñarle a la gente evangelizando, como tú decías. Hay que cuidarnos nosotras, ¿no? Y en algún momento, asumir el rol de yo soy la que te voy a decir un poco qué ha hecho Occidente en unos tantos de años, ¿no? Es como que llega un punto en que te das arretera, ¿no? En Colombia decimos como, me da pereza, tío, o sea, no estoy pa' eso. Entonces, cuando decimos only es porque decimos, vale, nos vamos a centrar en este eje y este eje nos va a huir y vamos a obviar el resto de cosas durante este espacio. Genial. Pero, ¿qué pasa cuando se cruzan las dos cosas y los poderes van como inversos? ¿Sabéis lo que digo? Cuando decimos, no, es que somos mujeres y aquí tenemos unos hombres, pero nos dicen ya, tía, pero es que este hombre ha quitado y tú eres blanca, colega. Te has pasado toda la historia excluyéndolo, yo ahora encima soy de feminista, y luego es a poner en la puerta. Claro, yo me muero, pero no sé cómo resolverlo. Hemos puesto sobre aquí el feminicidio, el crimen, el crimen por razón de sexo. El crimen por razón de raza. Aquí no has pensado en ningún momento que yo también como mujer estoy sufriendo otras cosas y si mis hombres vienen, consideras que ya son de cultura baja, de cultura baja son machistas. Quiero traer la conciencia de esto, entonces es un poco difícil llegar a como a... Aquí se ha saltado un límite, de alguna manera no se ha saltado hacia este lugar. Mirando lo que acabas de decir, yo creo que sí se saltó, lo que pasa es que se lee de diferentes formas, es lo que estás diciendo. A ver, dime. Porque él ha dicho que todas las etiquetas de allí las interpreta de una forma, pero ellos han dicho las etiquetas que interpretan de aquí y no se han leído de la misma forma. Pues cuando vengo, pues con esta etiqueta que me ponen, por ejemplo, como inmigrante, ¿no? Como inmigrante tengo que integrar en la sociedad. El occidente está dominando el mundo de una manera capitalista y tal, y hasta, pues por ejemplo, este discurso que es feminista, que queremos que sea equilibrado, que empoderara a las mujeres, empoderara tal y tal y tal, pero es la teoría de aquí. Pero por eso, yo hablo de lo que conozco y de mis luchas, por eso no me meto en otros berenjenales, por eso lo que defiendo es la muerte de las mujeres. Ya, guau. Gracias por venir. Sí, pero la muerte de las mujeres, no es que la muerte de las mujeres no implica que cae sangre. La muerte de las mujeres también, y está aquí, pues que no, que no, que no, que están muertas, pero de otras maneras, sin sangre. Y el feminismo es plural, centro de occidente también, ¿no? Es decir, bueno, así es muy interesante. Creo que hay muchas tendencias a autoreflexionar, a decir, bueno, pues sí, tengo ciertos privilegios, ¿cómo actúo a partir de aquí? ¿Qué hacemos? Y, bueno, quien la respuesta es que te haga fue yo, la verdad que exprimiré. Y otra cosa es que tengo un miedo en este momento concreto con respecto a la enunciación de ciertas ideas políticas por la enunciación, por el tema de ser, de ser, ¿cómo se dice? ¿Floja? No, hay un... Es que lo perdí porque lo está... Sí, como que eres floja. Eres floja y no eres lo suficientemente radical para cierto tipo de cosas. Entonces, es como, vale... Uy, yo tengo siempre esto. Me encanta. O sea, tibia se llama. ¿Tibia? ¿Eres una tibia, morena? Me lo han dicho. Ah, sí, sí. Eres tibia. Entonces yo digo, ¿cómo vale? ¿Me pongo aquí? Y entonces soy una tibia. Claro, porque no te posiciones ni a un lado ni al otro. No, no es que no me posicione. No, te posiciones los dos. Es que me parece que hay argumentos que vale la pena escuchar de todo. A nivel de discurso, hay que ser contundente, claro, pero a nivel de práctica concreta, uno que dice, vete moro de mierda a tu país, para poner ejemplos diversos, si me lo dice a mí, a mí me cuesta muchísimo dirle que es un racista. Me cuesta mucho. En el terreno de tu atienda, en el terreno práctico. Ahora, a nivel global, de discurso, de tal y tal, sí, es un mensaje racista, es una actitud racista, tal, tal. Pero cuando estoy delante, es una situación que tengo que valorar, que estamos jugando. Yo quiero recuperar a esta persona, a pesar de que me dice moro de mierda. Hacer una crítica al sistema heteronormativo y cargar sobre los privilegios en las personas heterosexuales, es decir, confundir la crítica hacia la heteronormatividad con la crítica a los heterosexuales. Y en espacios LGTB y encontrarme en situaciones de heterofobia, a mí me chirría bastante. Pues esa confusión entre lo personal y el discurso. Las estructuras son las... Es como si fuera una causa, pero al fin y al cabo, el abuso de poder lo ejerce una persona. No lo ejerce la estructura. Desde que empiezo a ser activista, eso significa que yo soy activista y otra persona no es. Claro. Es muy neoliberal, ¿eh? Es una palabra muy neoliberal. Sí. Y está otra vez entrando a un gueto que yo, en mi gueto, yo soy bueno y el otro no es. De como hablamos muy bien, ¿no? No vamos a decir a este otro que me daña, porque puede ser que somos racista, puede ser que somos machista, puede ser... No. Pues la idioma vuelve a ser limpia, lavada, y al final somos aún más racistas. A mí me gustaría que hubiera un cachito de rato de escucharnos. Me interesa saber lo que estás diciendo tú y desde dónde lo estás diciendo, pero no que yo ya esté preparando la respuesta a cosas con las que no estoy de acuerdo, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué tú estás preparando la respuesta a las que? No, no digo yo, porque no es mi caso, pero... ¿Sientes que la resta... Tengo la impresión de que eso puede ser algo que está en el aire, porque tenemos también nuestra cultura de activismo o de debate, ¿no? Y entonces, bueno, en el momento que alguien ha dicho algo de privilegio, pues todos, ¿no? Ha habido un momento de... No, no, no. Bueno, sí, porque si él lo ve así y el otro... O sea, escuchámonos un poquito, ¿no? Claro, lo que quería compartir con vosotras es cómo hacemos para transversalizar el feminismo en todas las luchas, porque no está. O sea, es... Al final, o sea, por mucho que haya tíos que hablen en femenino plural, esto no los convierte en feministas. Y eso para mí es como un gran tema, ¿no? Porque me doy cuenta que al final es como que ya muchas veces te cansas, estás harta de hacer pedagogía... Hay un discurso que yo os lo lanzo y no sé qué os parecerá, ¿eh? Pero ahora está muy de moda esto de lo LGTBI. Yo llevo años y años y años picando piedra, yendo al instituto diciendo oye, aquí hay problemas con la diversidad cultural, que tenéis racismo, que tenéis... Y ahora todo el mundo... Te pones LGTBI, que si el teléfono de agresión tal, bullying, LGTBI fóbico. Pues claro, o sea, la cosa es no restar, ¿no? Como cuando vives que lo que se lucha una cosa es como que te quitan lo tuyo, pues... No sé, la idea es como sumar. Sí. Y trabajar la diversidad de forma compleja y que no sea solo alguna, sino todas. Lo que tenemos que hacer las personas que estamos en algún eje de opresión no pelearos entre nosotros, ¿no? Lo típico de las escalas de opresión es de a ver quién está más oprimido. O sea, creo que el tema LGTBI, que está como muy americanizado a veces, como que hay una... Que nos cuestiona menos el estatus quo, a ver si se me entiende, yo no percibo como que cuestionan menos el estatus quo y que la gente de la calle tiene una percepción más favorable al respecto que, por ejemplo, con el tema de la raza y el tema racista como algo que sí que cuestiona más el cuerpo social como tal. ¿Cuál es el podio? ¿Quién está más discriminado? Porque más nos olvidamos de las bolleras racializadas, de los migrantes... Bueno, todas las posibles combinaciones que existen y que están cruzadas por todos esos ejes. La estrategia es esa, ¿no? Como empezar de pequeño. Yo, por ejemplo, si tengo una manifestación y un encuentro, por ejemplo, de lampa, pues yo prefiero de lampa. Pero eso no quiere decir que la persona que prioriza lo de la manifestación no lo está haciendo bien, ¿no? Son diferentes maneras de trabajar y de ver las cosas. Así que tendremos que cerrar la mañana. Bueno, tal vez tenemos la oportunidad de escoger otro tema del listado de temas. ¡Gracias! Esa cosa de... Quiero hacer las cosas correctas y todo el rato tengo como miedo de equivocarme, ¿no? Entonces, es como que hay alguien, hay una voz que no sé exactamente cómo es y me encantaría cómo explorarlo en este proceso que es lo que dice hay una forma de hacer las cosas y cuando hay una situación de opresión tienes que saber leerla y tienes que saber reaccionar a esto. Pero es que entonces tendríamos que empezar a revisar qué espacios estamos generando para que tú tengas miedo de cagarla, o sea... Sí. ¿No? Con decir, bueno, pues quizá hay algo en que nos estamos equivocando en cuanto las personas ya no se sienten con confianza sino que están atemorizadas a ver si ir a otra a saltar de la yugular. O sea, me parece como súper importante lo que estás diciendo y decir, bueno, qué espacios de lucha estamos creando quizá ya no son espacios sanos y de confianza cuando entre nosotras tenemos miedo a decir las cosas por miedo a que la otra nos vaya a machacar. Es decir, yo lo que creo es que tú no puedes coger a cualquier persona hostias. Ajá, también. Pero porque no puedes expresar rabia porque no puedes mover los brazos porque tienes que hablar en esto. Y que es lo que tú dices, claro, yo me freno porque me tachan de machista tú te frenas porque te tachan de no sé qué y al final pues es eso, ¿no? Estoy hablando de otra cosa de generar espacio que es seguro donde tú puedes atacarme y no lo voy a estar defensivo y pensando, oye, esta chica es blanca y es académica y es que todo lo que está diciendo no vale nada, ¿no? Es que te voy a escuchar de verdad. Y si me vas a criticarme y voy a recibir esta crítica pues generamos un diálogo. Y si me siento atacado, ¿no? Y si me siento hombre machista, ¿no? Y colonizador, esto, pues ya voy a estar defender a mí mismo en mi cabeza, claramente, ¿no? Mira, en casa un poco como a veces diez las circunstancias se aprovechan, ¿no? Para estigmatizar o para discriminar todo el colectivo. Por ejemplo, las violaciones que ocurrieron en Colonia pues se aprovechó, ¿no? para echar la culpa a los refugiados porque personas se han dicho, ¿no? que había gente con las dos árabes cuando luego se ha descubierto que es totalmente mentira. Yo, por ejemplo, creo que la lucha trans en este momento se nos está utilizando a saco. Simplemente estamos usando esta instrumentalización para hacernos visibles cosa que llevamos siglos en la invisibilidad y creo que está bien y entonces se pueden utilizar sin necesariamente fastidiar a otro colectivo oprimido. Los que instrumentalizan las opresiones son los opresores y nosotros jugamos con esa como mecanismos para poder ¿no? sobrevivir, digamos, ¿no? A veces necesitamos estar jugando y cajando piezas. Pero también por otra parte sí que yo cuestionaría un poco esto porque, claro, o sea, definir racismo no lo define el opresor lo define la persona que lo sufro. El racismo es una cosa que, como no se ha reflexionado sobre los privilegios sobre muchas cosas el racismo pasa a esa persistencia. no hay una conciencia del racismo y tal vez como el desafío de nuestros espacios modestos de qué podemos hacer es como estos encuentros que plantea la Álex que me parecen súper buenos me parece que en la medida que nos conozcamos y que vayamos haciendo o compartir experiencias de las luchas que cada una tiene se puede entender mejor desde otros colectivos qué estamos pensando cuáles son nuestras prioridades y en la medida que esto ocurra más gente se va a sentir implicada en la lucha antirracista pero si no como darlo a priori es que no es verdad lamentablemente. Si bien la ola mala aquella nefasta del miedo y todo esto está aquí también creo que la otra ola la contra ola también está aquí lo que pasa lo que pasa es que en cierto sentido desconocemos los avances que cada uno hemos tenido independientemente de las luchas que tengamos y no las estamos compartiendo que hay que generar espacios improbables de conocimiento improbable personas que no se van a juntar en la vida ¿ya? ¿como artificiales? Sí porque realmente es lo que lo que genera un cambio pero es que para mí este espacio por ejemplo es un espacio se está dependiendo de un espacio porque a lo mejor yo nunca me hubiera encontrado contigo conmigo 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 Gracias por ver el video.